Hola, soy Martín del canal Escuela Jair Estudio y quiero ofrecerles hoy una promoción para los que compren los peines Precicat. ¿Se acuerdan que tengo un montón de videos de cómo usar esta maravillosa herramienta donde voy a lograr diferentes largos donde no van a fallar a la hora de hacer cortes cortitos con tijera y peines que me van a quedar perfectos? Bueno, ustedes si compran el kit que lo tengo publicado en la página web de ventas que les voy a dejar el enlace en la descripción y también arriba acá el enlace cómo comprarlo, les voy a regalar un curso online de capacitación de cómo utilizar la herramienta y también les voy a ir informando las capacitaciones en vivo que va a haber en diferentes partes de Argentina, así que es una oferta imperdible. Para las personas que quieran comprar por mayor se pueden comunicar conmigo, les voy a dejar el contacto por mail o por teléfono para que lo puedan adquirir y si sos estudiante y estás aprendiendo peluquería o ya sos peluquería y querés buscar practicidad con los peines, aprovecha para capacitarte y para ver bien el paso a paso de cómo usar esta herramienta. Podés pagarlo con tarjeta de crédito, débito, rapid pago, pago fácil, depósito o transferencia bancaria. Desde ya les agradezco el apoyo que me dan siempre en el canal de youtube. No se olviden de suscribirse, de recomendar el canal y bueno muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima.